Una combinación de resultados le ayudó a Sofutsal Pérez Celedón para quedarse un año más en la Liga Premier de Fútbol Sala de nuestro país, sin la necesidad de disputar un repechaje. El representante de Pérez Celedón terminó el torneo de séptimo en el Grupo A, con 13 puntos en 14 presentaciones y con un menos 23 en el gol diferencia. Un año de mucho esfuerzo que culminó para los generaleños. Lo hicimos poco a poco, tuvimos respaldo de los muchachos y las muchachas, hicimos rifas, gracias a Dios las mismas muchachas y los mismos muchachos se apuntaron a este proyecto que teníamos para esta 2022. El primer cambio que hubo fue don Álvaro Falles, más conocido como Chuma, fue uno de los principales ejecutores de este proyecto, puesto que toma la rienda del equipo masculino. Será hasta 2022 cuando Sofutsal Pérez Celedón regrese a la competencia oficial en el torneo de la Liga Premier.